... ...ubicados en la Feria del Comercio... ...que este fin de semana se celebra en Leganés... ...en la Plaza Mayor y que durará... ...hoy es sábado, durará hasta mañana, domingo... ...hasta las 9 de la noche... ...en total son 40 stands reunidos... ...con diferentes tipos de productos y servicios... ...y que vienen de todas las zonas de Leganés... ...hasta Quemada, El Carrascar, La Fortuna, San Nicasio y El Centro... ...podéis encontrar desde floristerías a centros de estética... ...también hay tiendas de moda... ...el evento lo organiza el Ayuntamiento de Leganés... ...en colaboración con las asociaciones de UNEL y de AMEL... ...el objetivo es promocionar el comercio de cercanía de Leganés... ...que los habitantes de Leganés conozcan todos los comercios... ...que existen en su localidad... ...que normalmente no ven en su día a día. Nosotros tenemos un centro de estética y bienestar y peluquería... ...es LASMI, está en la avenida de Fuenlabrada 34... ...y hacemos todo tipo de tratamientos... ...nuestra especialidad son los masajes... ...que se preparan con aceites esenciales... ...tenemos masajes del mundo... ...podéis pasar a la página web para verlo... ...pero los tratamientos son muy especiales... ...porque no solamente es el masaje... ...sino que además trata emociones... ...entonces cualquier cosa que tengas... ...cualquier emoción que tengas bloqueada... ...lo que quieras tratarte lo tratamos en LASMI... ...estamos aquí en la Feria del Comercio de Leganés... ...que pues nada hemos traído un poco de todo... ...de otras temporadas por si queréis algo... ...y luego pues todas las primeras temporadas de esta temporada... ...pues todos los productos y sobre todo mucho merchandising... ...ahora que viene Navidad y demás... ...pues el autobús de Leganés... ...sudaderas... ...todo un poquito hemos traído de las tiendas... ...hemos traído por lo que más vendemos en general... ...somos vinos y conservas Kili... ...estamos en la galería del mercado Sanabria... ...y bueno tenemos productos extremeños como podéis ver... ...productos también hay miel de león, legumbres... ...bueno todo cada producto de calidad... ...si nos queréis visitar... ...después que terminemos la feria estamos en el mercado Sanabria... ...estoy en la calle Charco número 38 en Leganés... ...mi especialidad es en vestido sevillana... ...disfraces y de chulapa... ...luego hacemos babis, toda clase de arreglos... ...y os espero y es todo personalizado... ...tenemos una plataforma digital de Leganés... ...que trabajamos con el comercio del barrio... ...tenemos como cerca de 50 establecimientos en la plataforma... ...y trabajamos por el comercio local... ...pues lo podéis encontrar en la página web delbarrioacasa.com... ...o bien llamando por teléfono al 91 066 2369. Somos una academia de inglés... ...donde certificamos tanto adultos como niños... ...en todo lo que es la materia de inglés... ...sabes que ahorita tenemos una gran necesidad... ...de tener el inglés como segundo idioma... ...y esa es la idea que tenemos en DatFam... ...acabamos de aperturar hace mes y medio aquí en Leganés... ...ya tenemos una en Moncloa desde hace tres años... ...y la idea es seguir ampliando pues... ...nuestros conocimientos para todos los alumnos... ...que así lo necesiten... ...damos clase tanto para niños, adultos... ...y también damos apoyo escolar para aquellos que lo necesiten... ...estamos en la calle Ordoñez número 38 frente al Mercadona... ...estamos allí y bueno espero que se puedan acercar... ...y por cada persona que se acerque con nosotros... ...les podemos regalar un level test o prueba de nivel totalmente gratuito. Aquí estamos con este stand que hemos trasladado... ...nuestro pequeño comercio aquí a la Plaza Mayor... ...para que podáis ver algunas ofertas de las que os hemos enseñado... ...y bueno sobre todo nos dedicamos un poquito a los... ...a los trajecitos de arras, a confecciones... ...pero bueno puedes encontrar tanto calzado como gorritos, abrigos... ...y bueno tenemos aquí un pequeño precio especial... ...bueno un pequeño, incluso de un 50% para que podáis pasar a conocernos. Lo que tenemos que hacer es primero concienciar a la gente... ...de que se lleven los envases que tienen en casa... ...porque allí se reutilizan con productos de limpieza a granel... ...son productos no tóxicos, biodegradables, de origen vegetal... ...y no testado en animales, ¿vale? Te puedes llevar la cantidad que quieras... ...hay productos que son neutros... ...para personas que son alérgicas y demás... ...y los que no tenemos ese problema... ...a esos productos neutros les puedes añadir el aroma que más te guste. Nosotros estamos en la calle del pensamiento... ...número dos, en la calle justo del Liceo San Pablo... ...en la puerta del Liceo San Pablo, del Colegio Liceo San Pablo. Un éxito la Feria de Comercio de Leganés... ...ayer viernes y hoy sábado han estado... ...estos pasillos repletos de gente... ...para nosotros es un éxito... ...para los comerciantes también están encantados con la iniciativa... ...somos conscientes de que una ciudad sin comercio local... ...sin un fuerte comercio local es una ciudad un poco más triste... ...pensamos que hay que apoyarles todo lo posible del Ayuntamiento... ...porque del comercio local conseguimos también... ...una ciudad más cohesionada, con más gente en la calle... ...con más posibilidades de colaborar entre nosotros... ...en definitiva queremos alegría en nuestra ciudad... ...y las calles llenas y para esto necesitamos... ...que el comercio local se desarrolle... ...y nosotros intentaremos ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.